En el siglo XVII formaron el embrión, que en el siglo XVIII dio nombre a nuestra región. Cuando alguien gana las elecciones, es posible que no gobierne, si enfrente hay un conglomerado de fuerzas lógicas que se unen para que no gobierne. Pero si no hay esa alternativa, tiene que gobernar quien ha ganado o irnos a un desastre, que son unas nuevas elecciones, que es tanto como decir el fracaso con mayúscula de la política. Porque estamos en un momento muy complicado de inestabilidad política, de que no se pongan de acuerdo los políticos para gobernar este país. Cantabria en eso siempre ha sido un ejemplo desde hace muchos años. Aquí, en siete días, prácticamente todo el mundo sabía que cumpliendo una serie de requisitos, nos íbamos a poner a trabajar, dando ejemplo de cordura, de sesestatez y de pactos lógicos. Porque los pactos tienen que ser lógicos, no cualquier pacto vale. Yo soy muy optimista que un acto como el de hoy es para reforzarnos, en el amor a Cantabria, en luchar por ella, en transmitir a los que vienen detrás de nosotros que es un orgullo vivir aquí y defender a esta tierra.